¿A dónde vas? Derecho Vale Team Deathmatch Mars Eternum ¿Viene por fuera? Hay otro, hay otro Ah, ahí está el otro pendejo gordo Ese pinche gordo tiene un mamado Viene, viene, viene No, asomo Sí, 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 viene Está ahí Le pegué Ah, ¿por qué disparaste? Ah, ya, ya no voy a ir por ahí Solo te hemos matado, otra vez chingate un equipo de pendejo Ay, güey, es que éstas son bien difíciles, güey, no más tú y yo contra todo pinche mundo Suscribiendo a los compañeros pendejos, güey Ay Ven atrás de ti pendejo Me foil Derecho ¿Estamos de acuerdo? Segunda ¡Una No son idiotas de que no se entera de nada Todos son buenísimos aquí Son niveles bien pobres y son buenos ¿Puedes? Oh my... Jesus Friendly drone support is active. The enemy has a close package. No... No... No. No... No. 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 No lo mato. No lo mato. Estúpido 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 ¡A huevo! ¡A huevo! ¿A huevo? No, no. ¿Dónde está? ¿Cuándo? ¡A huevo bien tocado! ¡Son varios! ¡Son varios! ¡Date a uno! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! No tengo que ser el cagartado de vuelta Claro Y la edición no cuya no ser con nosotros De nuestra planeta Los dos tuvimos que recargar pero yo recargo más rápido Los dos tuvimos que recargar pero al parecer yo recargo más rápido Toma de ser anabazo Ah veneno 1.18 1.18 Es 1.15 ¿Y no? Si Ah 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 Ya le caemos campiño